Ale, ole, ole, le, no, la, la En mi Caracas, preciosa cuna del Libertador Sudacuatricentenaria que a todo el mundo pone a gozar Con esta salsa sabrosa que el pico les va a tocar Para que toda la gente salga pronto a vacilar Hey, mi Caracas, quiero gozar Quiero gozar, quiero gozar, quiero gozar la rumba En la ciudad capital, caballero Hey, mi Caracas, quiero gozar En el llano, en el llano sale el sol Y en Caracas el bebé que no la pare Hey, mi Caracas, quiero gozar 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 Suave Hey, qué rico Hey, mi Caracas, quiero gozar Pero que tú, que tú, que tú, que tú, que tú la gozarás la rumba En la ciudad capital que tiene salsa Hey, mi Caracas, quiero gozar Acumpele, 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 caballero Que yo quiero vacilar en Caracas En mi Caracas, quiero gozar Suéltalo Vale, a ver, ven, 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 ven Hey, mi Caracas, quiero gozar Gracias, gracias